Hola a todos, soy Wichita Comida Favorita y hoy vengo acompañado de Witcher 3 Alts of Stone. Como recordaréis, en el último episodio lo liamos un poco en lo que viene siendo en la universidad, ya que, entre comillas por culpa nuestra, murió el profesor, aunque en verdad el Gaunt del Odin se la lió mucho. Y hoy estoy triste. Hay cambios de... estoy triste. No me ha tocado una beta del Overwatch, pero seguro que caerá algún día, pero yo la quería ya. Jo, yo quería mi beta. Para esto me apuntó desde el primer día. Yo la quiero. Bueno, cambiando de tema, yo voy a seguir subiendo la review de personajes. Tengo por ahí dos audios más grabados, lo cual no lo subo porque tengo que editar el vídeo, no el audio. Así que bueno, hablando, cambiando de tema y vamos a lo que vamos, ¿no? The Witcher, podría ser ya por fin el último episodio, ya que tenemos que reunirnos con alguien en el templo de Lilvani. ¿Lilvani? Sí, es una ley. Vale, y no veo un carajo. Tengo poción de gato. Tengo poción de gato. Esto está mucho mejor. Vale, ¿qué hago con art puestos? Por favor. Aquí usamos o cueno, Igni. ¿Estamos locos? Como digo, ya tendría que ser el final del juego. Uy. Ah, vale, no. Ya quería que era un precipicio. De estos sin fondo. Directamente he venido desde la universidad hasta aquí. Ah, 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 la universidad estaba en Oxenfur, Oxenfur. Aquí está la universidad, en este pedazo de isla. Simplemente he venido para acá por abajo. Como siempre, para ahorrarte más de camino innecesario. Caminata que es obvia para llegar aquí, ¿no? Tiene que ser... Sí, es por aquí. Vale, vale, vale. Vaya con el templecito. Si yo fuera el Yer, no me fiaría mucho de venir aquí. Porque da muy mal rollo, ¿eh? Como si viniera aquí para morir. Vale, voy a meditar para quitarme la poción de gato. Hostia, chaval. Si es que esto tiene una pinta de combate impresionante. Además de noche. Se hace de repente... De noche. Poco de... Ah, poco. Solo un poco. Que era como era en invierno. Son las seis de la tarde. Ya es de noche prácticamente. Pues eso era. Son las seis de la tarde. Para ser la rosa. Muy bien, podría haber tomado esto en el mercado de Opsenferth una hora hace. Cuidado con la rosa. Puedo la de Iris. Esa fue la última cosa que la abrió a este mundo. Creo que tenía una gota de sangre. Que fue lo que dijo la tía. De que en plan... Cuando cogí la rosa... También tiene la gota de sangre. De cuando la arranqué. Ya que es una pincha. Tú sabes. Esta rosa es un símbolo de vuestra separación. De tu castigo. Cabrón. Bueno. Iris no quiere seguir existiendo. Tampoco eso. Pero es que esto tampoco. Decidió, que ella te tratara como la vez se tratara. La rosa es un símbolo de tu partida. Y una pérdida. Ahora tiene una pala atravesándole el pecho. Ahora tiene una pala atravesándole. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Te he dado lo que deseas. Aquí, en la luna, tu contrato. ¡Suscríbete al canal! ¡No! No lo sé. Quizás podremos ver... ...en un desafío. Sabes que estoy bien en cumplir lo imposible. Ve a mí hacerlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero vamos a hacerlo de mi camino. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! 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 ¿Qué es este lugar? ¡Hahaha! ¡No! ¡Muy bien! Vale. Vale. Vale, ¿tengo mapa? No. Vale. Vale. Vale, aquí tengo un camino. ¿Qué? ¿No es un camino? Tengo... Eso mismo, los ojos de brujo, nada, ¿no? No me revelan nada. Bien, me encanta, cómo no Mouths también, por qué no, vamos a dar Vamos a tocar los cojones un rato Más vale que en cuanto llegue al lugar No, no, no es Exacto Los viejos no lo odian, ni los niños lo quieren Vale, estoy siguiendo el camino rojo Vale, ahí abajo también hay camino rojo Supongo que cada uno lleva una opción Supongo que la opción buena será la que esté más lejos Probablemente, por aquí también No, hay camino, camino falso ¡Ahora, no! ¡Gerald, salveme! ¡No me dejad aquí! ¡Pueda! ¡No me dejad aquí! ¡Por lo menos no me ha dicho que pueda fallar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chany! ¡No me crees que caes por eso! ¡Puto! ¡Puto! Vale, voy a ir por el camino de... ¿Eh? Y San Niebla que ha salido ahí misteriosa Vale, voy a ir por el otro camino ¿Es por aquí o esto me lleva a la misma...? No, por aquí por la izquierda ¡Wow! Que no salto Uy, es que no estaba a punto de saltar Vale, aquí hay otra opción ¿Una cueva? ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Lol? Bueno, ya que estamos, os robamos un poco, ¿no? ¿Qué me raya lo de los viejos? ¡Qué va, no puedo, tío, no puedo! ¡Eso realmente esperaba más de vosotros! ¡Especialmente desde que el tiempo es corto! ¡Ah, es verdad! ¡No puedo ponerme a saquear! Además, para que luego cuando salga de aquí me diga... Mmm... Todo esto era mentira, así que no te llevas nada del dinero que acabas de saquear aquí Vale, aquí estoy llegando... Es que, ¿tiene que ser algo como la muerte? No, porque las mujeres bailan conmigo... Gozan, gozan conmigo ¡Qué coño! ¡Ah! ¡Estos son espectros del... De... De... De gárgolas, no! Algo que es parecido a la gárgola Me van, me van, me van, me van Me van, me van, me van ¡Puta madre! ¡Puta madre! Vale, aquí en el siguiente punto Que se trata de este arbolito No recuerdo... Bueno, sí recuerdo el último punto Que era esa especie de... Campamento, ¿no? O era el cementerio No, que era ahora mismo Ah, claro, llegué hasta este Aquí están los cabrones de los espectros ¡Ah! Dios, eso ha dolido Es que están duros los cabrones Y es que encima son dos Que es peor todavía Míralo, míralo, míralo Que no me dejan, que no me dejan Cuidado, cuidado, cuidado Ah, ¿se han ido? Ah, pues de puta madre Es que quiero comprobar Yo sigo pensando que es la muerte Bueno, la muerte La muerte no, el tiempo, ¿no? Podría ser Oh, 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 cuidado, cuidado, cuidado Oh, 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 cuidado, cuidado Oh, 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 cuidado, cuidado Joder, es que los monstruos de aquí son durísimos Vale, quiero guardar el juego Porque justamente Porque justamente Ayer no pude subir el episodio Así que tú decís Así que tú decís Y así que Espera y espera Este tampoco será Es que no vale El tío aquí puede hacer lo que quiera El juega con toda la ventaja del mundo Uy, además me ha bloqueado la salida Tiene que haber algún mirador aquí No te pierdas Hostia el tiempo Hostia el tiempo No puede ser El tiempo Se me ha acabado He llegado, he llegado muy lento aquí Tendría que haber alguna manera de ganar tiempo He perdido ¿Cómo coño llegaba yo hasta allá arriba? Ah, por aquí Se me ha acabado el tiempo, he perdido Che, chaval Pues nada, la tengo que abrir para cortar Para llegar al palacio este Que es donde realmente tenía que llegar en un principio Bueno, esperad un momento A ver si por casualidad No lo creo Me hará empezar desde el principio Pongo si no sería Rampita un poquito, ¿no? Efectivamente Nos vemos en el palacio Vale, ya estamos en el mismo punto en el que estábamos antes Tampoco Esto es una puerta, no es una vidriera Venga Venga, ya no era ninguno de esos espejos Y entonces, ¿qué maldito espejo es? No creo que tenga que reventar otra vez todos los espejos, ¿no? Hombre, este camino También Aquí había un camino No, aquí no había ningún camino Me pregunto cómo romperías una cortina de agua Encuentro la solución al acertijo del hombre espejo Me sale en rojo, pero claro, no puedo Interactuar de ninguna manera con eso Así que a lo mejor tiene alguna No, por aquí no creo que pueda No, por ahí no puedo hacer nada Subir por esta otra escalera ¡Amigo! ¡Quita, quita, quita! ¡Easy! No, no No vuela, ¿no? No vuela No vuela Si colaba, colaba, ¿no? ¡Amigo, oye! ¡Lol! ¡Qué cabrón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ahora? ¿Ahora bueno? Sí, gracias. El vino me revió un poco. Esta plonca podría revivir un cuerpo. Una adoración conocida del vintage. ¿Sabes qué, al final? Es mejor que te pude algo real. Así. ¿Habá en mire? Dime, ¿qué ha sucedido en los blazes? Tu marca ha desaparecido. Creo que es un buen signo. Dim decidió tener algo divertido a mi extenso. Decidió un juego que suponía perder. Parece que había olvidado el entrenamiento que me llevó a hacer lo que no es posible. Solo para proteger a mí mismo. En lo que hago, me meto a ti en la forma de mal. Me desculpe. Bueno, no tienes que preocuparte con él. Estás seguro y libre. Te agradezco. Aunque no sé qué hacer con esta libertad ahora. Mirra tomó todo. Todo lo que me amaba. 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 Te darme una responsabilidad. Te darme un corazón. Mi vida es un ruido. ¿Tienes manejado situaciones más difíciles? ¿Tienes que descubrir esto? ¿Tienes una compañía de compañeros de amados esperando? ¿Tienes un hogar? ¿Tienes un fortaleño? No. No puedo vivir como lo que hice antes. ¿Entonces lo que harás? No sé. Pero una cosa es claro. Es hora de tomar la fecha en mis manos. Vivo la vida anual. Y realmente, esta vez. Parece un plan. No te olvidaré lo que hiciste para mí, Wichita. Tengo algo para ti. No puedo aceptar esto. Lo puedes. Y debes. Este sabio ha estado en mi familia por generaciones. Pero, incluso cuando me perdí todo lo demás, lo quedó en mi lado. Lo que significa mucho para mí. Todo el más de la razón por la que no puedo aceptarlo. Hazme la honra. Esto va a significar el comienzo de mi nueva vida. Y una arma podría ser muy útil para ti. Gracias. Gracias. Sorry. You needn't pay. Te agradezco de nuevo, Geralt. Y buena suerte en el camino. Buena suerte a ti también. Ha estado chulísimo. Si es que ha sido un pedazo de DLC. Está basado en la obra de Andrew Sapskowski. Eh, esas imágenes del Witcher 3 del original, ¿no? De nuestro buen amigo... No recuerdo su nombre. Pero bueno, joder, qué pedazo de DLC. Hace mucho tiempo que no vi un DLC que fuera la polla. Mira, es que el DLC ha sido casi mejor que la historia principal. Creo que el último DLC que he jugado sin desentillo serían los de Evil Within. Porque introducían unas mecánicas diferentes, completamente de sigilo. Y este DLC ha tenido de todo. Monstros nuevos. Jefes finales... chulísimo. Chulísimo y toca pelota, eh. Entre ellos, añado, Art Guardian y Arzapo, que creo que son los dos únicos jefes finales que mostré. Bueno, quitando los clones de Eldier. Esos tres serían los tres únicos jefes finales que digamos que habría en el juego. Eh... ¿Qué más hemos tenido? A un demonio. Bueno, al principio era un tío que iba de mega poderoso y lo era. Es mega poderoso. Ya que era un demonio. Hemos tenido que hacer tres cosas imposibles. Robar. Eh... Revivir a un... Darle una fiesta a un muerto. Y luego meternos en el cuadro de... De una tía muerta también. Es que ha habido de todo. De todo. Saltar. ¿Cómo puedo saltar esto aquí? Mira. Ah, Glosario. Ahora sí se me ha añadido. Habrá abierto hasta un nuevo apartado para él. No, espérate que a lo mejor aún no se ha puesto. En tres personas añadidas. Olgir von Everett. Misión cumplida. Quien siembra viento. Era la última misión. Cinco misiones principales en total han sido. Bueno, claro. Yo estoy buscando en... 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 Hoy. Ay. Baja. Yo estoy buscando en bestias. Pero él no es una bestia. Él es una persona... Demonio. Ganterodin. Ha escapado de un repos. A ver si... Con la ayuda. El brujo estaba... No lo bajes ahí. Uh. Joder. Si es que es temprano. Uh. Pero. Ahora coño. No tuvo. Volvió a parecer de la nada. Como de costumbre. Pero entonces. Vale. Al final. Me interesa ir al final. 12. Si voy a mi echar. Además el señor perro. Voy a presor del demonio. De nuestro dimensión. Al mucho tiempo. Es que pueda... Regresarlo... Efectivamente. Un demonio. Así que bueno. gente, como siempre espero que os haya gustado el vídeo este DLC ha sido la maldita hostia 15 episodios de duración de sentida también y en serio un DLC de 10 de 10 en serio, muy bueno, muy bueno y muy recomendable jugarlo, eso sí, escasas misiones secundarias, ya que en total han sido es que aquí me van a salir todas misiones secundarias 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 8 8 misiones secundarias, de las cuales he subido en vídeo, he subido 5 1, 2, 3 5, creo que he subido 5 o 6 ya que las otras si he hecho 8, la otra era la relación con Chani, eso era una misión secundaria eso sería 6 6 o 7 y la otra no recuerdo, así que bueno gente, como siempre ahora yo sabía, solo queda el DLC que está apostado para enero, principios de enero si no recuerdo mal, que era Blood and Wine o algo así creo que era Sangre y Vino no recuerdo el nombre del DLC y lo quiero ya porque además de que ese DLC es un poquito más caro en comparación con este eso sí significa que va a ser mucho más largo va a tener más cosas y lo espero así que ahora sí como siempre espero que os haya gustado el vídeo la serie no pedíais votar si ese ha sido y nos vemos en un próximo episodio de de otra serie porque de Witch and H enero no hay nada más adiós